Este día, gracias Jesús Envuelveme en ti 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 Con Dios que me ama Me arrojaré su amor Y en sus brazos Él me cambia Y eres Donde quiero estar En sus brazos Hay un Dios Que me ama Y en sus brazos Y en sus brazos Él me cambia Y eres Donde quiere Y en sus brazos Y en sus brazos Él me cambia Y en sus brazos Él me cambia Elente Y en su brazos Él me cambia venture Él me cambia Él me cambia Él me cambia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!